Música Nací del barro, nací mestizo Entre penachos, arape y mito Nací en chinampa junto al nopal Nací con alma de libertad Nací en un lago de blancas aguas Y mi nombre proviene del náhuatl Nací bohemio y trovado Me llamo México, sí señor Y mis padres fueron la alegría y la tradición Mi canción de cuna con mi vuela y mi darrón Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer Que lleve en su seno toda mi razón de ser Nací un ave alzando el vuelo Por eso tengo favor del cielo Yo soy de agave y de maíz De sur a norte soy muy feliz Nací en un lago de blancas aguas Y mi nombre proviene del náhuatl Nací bohemio y trovado Me llamo México, sí señor Y mis padres fueron la alegría y la tradición Mi canción de cuna con mi vuela y guitarrón Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer Que lleve en su seno toda mi razón de ser Y mis padres fueron la alegría y la tradición Mi canción de cuna con mi vuela y guitarrón Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer Que lleve en su seno toda mi razón de ser Mi nombre es México, México